¿Qué pasa? Y por lo mismo he decidido conseguir la daga lo antes posible. ¿Eso puede enojar a Enrique? Dolores, lo que está pasando es crítico. Y no estoy dispuesto a poner en riesgo la sucesión. Y mucho menos por sus errores. ¿Cómo te atreviste a correr a Jorge de la organización? ¿Y tú quién te crees que eres? Enrique, estás mal. Jorge abusó de Vicky. ¿Y sabes por qué? Porque sigue con la maldita idea de ser el portador y eso es tu culpa. ¿Y? Se atrevió a lastimar a una muchacha inocente. No señor, Jorge está alimentando a Bael, ofreciéndole dolor y sufrimiento. Pero no puede tocar a su familia. ¿Familia? ¿Familia? O sea que tú te creíste que con tu boda absurda ibas a ganar una familia. Fuera de mi casa. No señor, esta es la casa de Bael y su presencia aquí es muy fuerte. Ya acabo de dar una orden. Tú no eres el líder que necesitamos. Te atreviste a darle la espalda a tu hijo. Te alejaste de Bael y todo porque te enamoraste de esa... ¡Mujer! Me da mucho gusto verte aquí. Aunque todavía puedo sentirte con algunas dudas. Pero no tienes nada de qué preocuparte. ¿En serio? Tomaste la mejor decisión. Eso espero. Los dos sabemos que Juan es el elegido. Sí, definitivamente ese niño tiene algo muy especial. Él va a encargarse de hacer la presencia de Bael más fuerte en la tierra. Bueno, solo que hay una... Una cuestión. ¿Cuál? Cayetano está planeando hacerle la primera comunión. ¿En serio? Sí. Pero no tiene ningún caso. ¿Por qué? Porque el niño nos pertenece. No hay manera que puedan alejarlo de Bael. Bueno, Cayetano es un hombre de mucha fe y de causas perdidas. Nunca lo he visto rendirse. ¿Piensas eso? Sí. Pues claramente todavía no nos conoces bien. Tienes que confiar en nosotros. Pero también nos tienes que ayudar. ¿Yo? ¿Otra vez? ¿Ahora qué tengo que hacer? Nos vas a entregar al padre Cayetano. Jorge está actuando por su cuenta. Y eso no está permitido para ningún miembro de la organización. No, 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 no. Jorge tiene tu ambición. Y con todo lo que hace, solo me demuestra que no mereces tener a nuestro señor. No sabes absolutamente nada. Sé lo más importante. Sé dónde está la daga. ¿Qué? Sí. Y voy a ir a Toledo por ella. Y cuando la tengas, se cumplirá con la voluntad de Bael. ¿Quieras o no? Ven, pará, cariño. Primero vas a entender. Aquí no vienes a golpear. Aquí no vienes a gritar. Y no vas a ir a ningún lado si yo no te lo permito. ¿Eh? Porque sin mí no vas a encontrar nunca esa daga. ¿Mamá? ¿Mamá? Vete. Vete, por favor. Ayúdame. Beatriz. ¿Sí? Necesito hablar contigo. Sí, claro. Pero aquí no. ¿Estás bien? Hay algo que te necesito decir y espero que me puedas entender. ¿Me estás preocupando? ¿Pasa algo? Necesito que sepas todo de mí. Te conozco muy bien y amo al maravilloso hombre con el que me casé. No, hay algo más. Hay algo que muy poca gente sabe sobre mí y quiero que lo hablemos, pero definitivamente en otro lugar. Por supuesto. Pero sea lo que sea, yo te voy a entender. Y gracias por quererme mostrar todo de ti. Nos vemos en la noche. ¿Qué? Estamos luchando contra algo muy fuerte. Pero siempre hay algo que se puede hacer. ¿Sabes si Vicky fue lastimada en el nombre de Bael? Me parece que sí. ¿Qué piensas, Fabio? Temo que ella tenga contacto con las almas que han perecido en nombre de Bael. ¡Qué horror! De solo imaginarlo me afecta. Voy a hablarte con la verdad. Va a ser casi imposible salvarla. Voy a rezar mucho por ella. Pobre Vicky, no se merecía algo así. Es algo tan injusto. Pero nosotros no vamos a rendirnos. El final de los hijos de Bael está cerca. Amén. ¿Qué te pasa? ¿Por qué entras así? ¿Qué está pasando con la organización? Nada, todo está bien. Gerardo me habló desde el aeropuerto que se iba a Toledo. ¿Qué? Ese desgraciado le advertí que no se podía ir. Capitán, necesito que tengas el avión lo más pronto posible. Nos vamos a España. ¿Me puedes explicar, por favor? Gerardo me dijo que no quieres hacer la sucesión. ¿No te das cuenta? Está actuando a mis espaldas. Y eso no lo voy a permitir. ¿Cierto que estás negándote a cumplir la voluntad de Bael? También me dijo lo de Jorge. Julián, yo sé lo que hago. El poder que tienes es muy grande. Y si no pones orden, se puede desatar una guerra. Lo que aún te das cuenta es que lo tengo que detener. Siento mucho que esto haya llegado tan lejos. ¿A qué te refieres? A lo de Beatriz. Yo a veces me pregunto qué más puede haber en la vida así. Lo tengo todo. Pero no lo puedo compartir con nadie. Por eso no te culpo por lo que sientes por ella. Esto no tiene nada que ver con Beatriz. Enrique, por favor, no te engañes más, ¿sí? Es evidente que rompiste las reglas. Pero a pesar de todo, yo no te voy a dejar solo. ¿Cómo te sientes, mi amor? Mal. Cada vez peor. Además, no pude dormir nada. Es claro, mi amor. Lo que viviste fue una experiencia horrible, muy fuerte. Pero no solo eso, mamá. Entonces. No sé cómo decírtelo. Pues así, mi amor. Creo que la mujer que desaparece en esta casa ahora me sigue a mí. ¿Qué? Sí. Anoche la vi aquí, llorando. No, tal vez fue una pesadilla. No, no, no. No, no. Todo se sintió muy feo. No, no, no. Te va a estar bien. Señor de Martino. Tenemos que hablar. Es un mal momento, señora. La veo después. ¡No! Me va a escuchar. Créame, me tengo que ir. Usted. Usted es el diablo. Y me engañó a mí también. Yo no le engañé. Sí, me engañó. Porque me dijo que Beatriz y sus hijos iban a estar a salvo con usted. Y lo que le pasó a Vicky es una verdadera desgracia. Por eso ya elegí a Jorge de nuestras vidas. ¿Y cree que eso es suficiente? También voy a apoyar a Vicky. No. No, no, no. Lo quiero lejos de la vida de Beatriz y de sus hijos. No, no están seguros a su lado. Estoy muy decepcionada. Y no sé qué es lo que voy a hacer. Pero todo el mundo tiene que saber quién es Jorge de Martino. La policía. La prensa. Porque a mi familia la voy a defender de usted y de quien sea, ¿me oye? ¿Me escuchó bien? De quien sea. Señora, le aseguro que no es necesario hacer un escándalo. Ah, por supuesto. Porque usted lo único que quiere es defender su apellido. Contrólese. No está pensando. ¿No se da cuenta? Yo estoy pensando en Vicky. No se merece estar en boca de todos. Pues encontraré la forma, escúcheme bien. Porque su hijo nunca va a pagar lo suficiente por lo que le hizo. Tiene razón. Y yo lo sé. Y quiero que le quede muy claro, señor de Martino, que mi sobrina no está sola. Y que ni usted ni nadie se va a aprovechar de ella. Tranquila, mi amor. Es que yo no sé si pueda con todo esto. A ver, ¿qué te parece si rezamos juntas para que nos sintamos más seguras? No, mamá. Ya no sé. Siento que de nada sirve rezar. No, no digas eso. Cuando uno reza está en contacto con Dios. ¿Qué diferencia hace? Yo siempre creí en Dios. Fui buena, estuve cerca de Él. ¿Y de qué sirvió, eh? ¿De qué sirvió, mamá? Si Él permitió que me hicieran esto. Ay, mi amor, no sé por qué tú y Juanito están así. Es como si estuvieran enojados con Dios. Mi amor, eso me preocupa mucho. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas que te diga, mamá, después de todo lo que me pasó? Veme. Tú vas a salir adelante de esto, junto conmigo, de la mano de tu familia, pero sobre todo, de la mano de Dios. Ojalá pueda, amor. Claro que sí. Claro que vas a poder. Y te voy a decir algo. Por muy oscuro que parezca todo, siempre hay una luz. Y eso, bichita, se llama fe. Ustedes son los que más amó la vida. Y no voy a permitir que pierdan la fe, porque Dios está ahí. Él nunca nos abandona. Vamos a estar bien. Te lo juro. Y no voy a permitir que pierdan la fe, porque Dios está ahí. Y no voy a permitir que pierdan la fe, porque Dios está ahí. Y no voy a permitir que pierdan la fe, porque Dios está ahí. Y no voy a permitir que pierdan la fe, porque Dios está ahí. Y no voy a permitir que pierdan la fe, porque Dios está ahí. Y no voy a permitir que pierdan la fe, porque Dios está ahí. Y no voy a permitir que pierdan la fe, porque Dios está ahí. CC por Antarctica Films Argentina